¡Qué bien que mis cúpulas sigan entrando a luz del sol! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios de información! ¡Qué bien que mis cerebros introduzcan intercambios! Que no hables de su vida, que no hables de su vida Empezó el amor Empezó el amor Empezó el amor